Muy buenas a todos, yo soy Chinkel y bienvenidos a los primeros pasos de Mogoles. Todavía no lo hemos formado, estamos en el save de primeros pasos Timuridas, que dejo el link en la descripción si queréis verlo. Estamos en 1485, se puede formar muy 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 antes en lo que viene siendo el Imperio Mogol, pero no estamos mal, la verdad. Es cierto que nos costará un poco más la conquista de la India, tendremos que tener bastante cuidado con la coalición, porque hay básicamente menos tags. Pero bueno, no me preocupa porque ahora pillaremos también de segunda idea Diplo, que nos ayudará bastante con el tema de la negociación flexible, el tema de la mejora de relaciones, y los diplomáticos siempre vienen bien, así que eso lo tendremos ahí. Me apetece antes por eso atacar a Hormuz, voy a asegurar también todo Hormuz a nosotros, así que prepararé eso también. Igualmente no podemos formar los Mogoles todavía porque tenemos que hacer Core, la zona de Delhi. Tenemos generales tochísimos, vaya barbaridad. Muchacha, como tenemos, hasta el 88 nada. Y están aliados con Caracuyundo igualmente. Aparte lo que quiero hacer, vamos a atacar ya. Aparte lo que quiero hacer es conseguir Vapor por aquí, que es asimilar 12 grupos culturales. Está bien esto de que nos haya cortado el paso. Voy a solicitar el paso. Y vamos a darle caño con Galeras. Tenemos el paso de los Mamelucos, así que en principio no tiene que haber problema. Tenemos 80k, que nos cargamos 20k. Al final de los primeros pasos de Timuridas. Voy a pasar también por aquí la adquisición de tierras para stackear coste de creación de núcleo, que nos vendrá bien. Tenemos una generación de admin muy loca, de 15. Podríamos aumentarla y todo. Tenemos este consejero de tier 5 de barbaridad. Vale, poco más podemos hacer. Voy a mandar las tropas por aquí en Delhi. Y puede que me prepare ya, al menos, a la red de espinaje contra Sink y contra alguno de estos. Vamos a intentar aliarnos. No, nos pone rival histórico contra Mamelucos. Encima confianza reducida, así que no podremos hacerlo. De aliarnos con Mamelucos, Bengala podríamos aliarnos de momento. Tenemos que ir al tier 4 de reforma de gobierno. Con los mogoles, realmente, no convirtiremos a la religión todo el hinduismo. Lo integraremos con el privilegio estamental, así que... Puede que en ese interés sea tolerancia máxima. Tampoco, en verdad. Nos quite los brahmanes y nos activa los zimi. Vamos a conservar el equilibrio de poder, entonces. Ya lo cambiaremos más adelante, si se tiene que cambiar. Vale, tenemos tech 7. Me he esperado a pillar las administrativas, que queremos pasar ideas diplomáticas cuanto antes. Ya que estamos un poco avanzados. Podría pillar la primera ya, pero... Sí, vamos a pillar la primera, de hecho. Y así desbloqueamos 10% de Mamel de Ejercitos. Y haré todas las provincias que tengan puertos. Y después toda la costa. Y creo que ya, de momento, está bastante bien. Voy a dejar por aquí 20k, de momento, guardando esta zona. Y ahora sí, podemos hacer estado en Alto Dua. Esto lo que significa es que ya podremos acceder a formar el Imperio Mogol. Podéis acabar de hacer cosillas con el árbol de misiones de Timúridas, como el hecho de Caucasia, que os puede dar moral de ejército más 5%. Hay varios modificadores permanentes y permacremes que son interesantes. Por aquí, si pillas más territorios de Delhi, puedes ganar proyección de poder. Que sería la opción 2, porque la opción 1 no se puede formar mogoles, así que importante. Y después también tienes las ramas de misiones persa y nómada, que también hay alguna que otra cosa interesante. Por aquí, la Edad de Oro Timúrida también es interesante, pero tienes que desarrollar 10 provincias que realmente preferimos formar el Imperio Mogol y empezar a dar caña a toda la India, la verdad. Vamos a ello. Vale, perfecto, mongoles. Vamos a pillar las nuevas ideas. Y ahora la tenemos aquí actualizada. De momento tenemos el menos 25% de coste de creación de núcleo, el 20% de capacidad de combate de la caballería. Tenemos el 5% de disciplina y menos 1% de disturbio nacional. Y de momento, pues, hacer cores. Vamos a aliarnos con Bengala. Nos han cambiado también los privilegios, así que tendré que volver a dar unos cuantos. A los jainistas le voy a dar el Diplo y clase clérica del jainista nos va bastante bien. El coste de desarrollo menos 5% y el mantenimiento del estado menos 25%, así por la cara también nos puede servir. De momento tenemos un equilibrio del 58%, que está muy bien. Si quisiéramos dar un poco más, queremos dar flotas comerciales privadas para ganar un poco más de dinero, voy a darle. Y poco más. Tema de capacidad de gobierno, nos será de utilidad también. Tenemos que luchar contra los mansdabars por aquí. Ostras. Bueno, tenemos el diván mongol, que es lo que nos da... Mogol, perdón. Es el que nos da el tema de las culturas asimiladas. Podemos ver que tenemos ya varias asimiladas, porque poseemos todas las provincias de ese grupo cultural. Lo podremos conseguir con el de los indios, ya veréis. Y cuando tengamos todo el grupo cultural, no solo la cultura como tal, por ejemplo, tenemos todas las yoreasani. Eso lo que hace es que nos acepte toda la cultura directamente. Lo que queremos buscar es todo el grupo cultural. En este caso sería el grupo cultural persa. Cuando tengamos todas estas provincias, nos dará un bono concreto. En este caso el persa sería iraní, que nos dará asesores occidentales con este consejero menos 10%. Tenemos 72 provincias del 91, pues para el logro ese tenemos que tener 12 de estos, de la derecha. Hay algunas que son fáciles, como puede ser la griega o la de por aquí el Cáucaso. Pero hay otras chunguísimas, como puede ser la de Iberia, la inglesa... Todas estas que colonizan son chungas, porque después tienen provincias por todos sitios. Por aquí en la India tendremos muchos que serán muy fáciles, ya veréis. Cuando tengamos todo el India tendremos 1, 2, 3, 4, 5, solo en la India. Así que aprovecharemos... Vale, tenemos el Sultanato Indio, que es el que nos da el tema de los estamentos también. Aún así conservamos el tema de la Icta. Así que tenemos el menos 5% de capacidad de... Coste de creación de núcleos, perdón. Así que bien. Los brahmanes lo que podemos hacer es autonomía brahman garantizada. Y así nos quitamos de un plumazo toda la falta de unidad religiosa de la zona de la India. Ya que nos da la contribución de unidad religiosa local menos 100% y fuerza misión local menos 100%. Consejo brahman también interesante. Y si queréis darle un poco más de caña a la unidad religiosa, si tenéis problemas con los chiís, que es mi caso. Podéis dar también la adjetividad brahman para gobernar, que os da la tolerancia a paganos. Y unidad religiosa más 25%. Voy a dar también el tema de la tierra. Y creo que un poco más. Este ya lo tenemos, bien. Esto también. Malshavar siguen igual. Y tenemos los Rashputs. Voy a dar autonomía. Fuego del líder de tierra siempre va bien. Así por la cara. Y podemos empezar a reclutar Rashputs. Con fondo de regimiento de Rashputs. Así que bien. Voy a dar también las tierras. Y ya tenemos 6. Voy a contratar los 6. Vale. ¿Qué nos ha cambiado? Ala, ala. Nos ha dado tier 7 de reforma de gobierno. Por lo que esto debe estar bug. Porque básicamente nos hemos saltado dos grupos de reforma de gobierno. Por la cara. Porque miren, el tier 5 nos ha puesto uno random. Sistema Mansa Dari por aquí. Y nos ha puesto el Sistema Zapt por aquí. Y nos da más capacidad de gobierno. Madre mía, du. Así que podemos dar el tier 6. Voy a dar decreto real que queremos jugar con absolutismo en un futuro. Y tenemos Mansa Dari. ¿Tenemos algún privilegio extra con eso? Gobierno real. Nos da más absolutismo. Menos 30% de influencia. Y menos 15% de equilibrio. A cambio de modificador de mantenimiento de terrestre más 10%. Está bien. Y después tenemos maniobra del líder de tierra. Estos dos están bien, ¿eh? Fuerza de caballería. Esta también. Estos dos me gustan. Un T de absolutismo. Y el otro T de maniobra del líder de tierra. Tenemos el equilibrio a 61. Igualmente estamos petados de privilegios. Pero bueno. Vamos a ver si podemos acabar de corear todo. Y ahí empezaremos a mirar el tema del árbol de misiones. De un momento toda esta zona no me interesa para nada. Así que voy a aumentar la autonomía. Lo he usado aparte de cuando formemos varios claims. Así que interesante. Y aquí tenemos los Rasputs. Que no estamos en el ejército. Es más 5%. Costo de refuerzo menos 50%. Y deterioro de instrucción militar menos 25%. Bien, bien, bien. Lo del Punjab. Será difícil el pacificar al Punjab. Que la misión está de por aquí a la derecha. Después de tener autonomía local mínima del menos de 25%. Y no tener nacionalismo. Bueno, básicamente tener menos que 5. Sigue complicadete. Y aparte tendremos que luchar contra Deli. Que tenemos 3 Waders. Queda bastante todavía. Estos nos tenemos que pagar contra Shagatai. Así que puede que lo hagamos. Voy de un momento a poner en Persia. Mi centro comercial. Y voy a establecer de aquí que el dinero le fluya. A donde nos interesa. Vale, genial. Voy a hacer algunos talleres también. Y podemos empezar a darle caña. Podemos ir a saco contra Jampool mismo. Creo que está en guerra, sí, ¿no? Contra Bengal. Y así ya empezamos bien. Tenemos destino de la India. Que no está Permaclaims en la parte norte de India. Y aparte lo que nos da es niveles de artillería disponibles. Contra Fortaleza más 1. En la era de los descubrimientos. Vale, perfecto. De momento estamos yendo a emperador de Hindostan. Voy a pasar tecnología militar. Esto sí que me interesa bastante. Estar a Head of Time. Con nuestros dos cañones. No tengo más dinero. Tiene la pinta de que nos partiremos en cierta manera Jampool con Bengal. Voy a sacar día de paso Doty. Estas naciones están por aquí. Me quedaré 3 OPMs. De por aquí arriba mientras Bengal hace lo suyo. Tenemos también las riquezas de India. Ya que tenemos estabilidad superior a 1. Ganamos por lo menos 10 de Admin al mes. Y tenemos ingresos de más de 50,68. Nos da un tesorero bastante más barato. Y poder administrativo. Supongo que eso es estabilidad. Así que cuando nos falte algo de estabilidad o lo que sea. O cuando se nos muere el consejero este que tenemos. Podremos pasar esta misión. Bueno, me ha palmado el consejero. Y se nos ha muerto el gobernante. Así que creo que es momento de darle a riquezas de la India. Mira, 1 de estabilidad. Exacto. Bueno, pues sí. Tenemos todos estos OPMs. Espero que tengamos problemas con algo de coalición. En algún momento. Pero bueno, menos tax siempre va bien. Aquí ya podemos entrar en Malva. Que también es interesante. ¿Cuál misión tengo aquí? Crear Mansabdales. Otro privilegio de gobernante. Vale. Este por los resputs. Líder de... Más uno de líder de tierra sin coste. Choque de tierra, ¿no? Ah no, del ejército. Más uno de general del ejército supongo. Vale, nuestra soldadesca y traición militar. Que nos va a tiendra bien. Nos pone que tenemos que pasar planes Rashputs. Voy a pasar Mansabdales y Rashputs por aquí. Voy a completar el plan estamental. Los Ulemas. Y voy a convocar uno para los Rashputs. Nos manda a conquistar Bitly. Pues tendremos que ir a hacerle caso. Voy a pillar esto. Doap central y alguna provincia que conecte. Y ya está. De momento. Buah. Vaya gustazo. Lo poco que cuesta. Hacer cores con los mogoles tú. Ya podemos acabar de hacer esto. Genial. De segunda habilidad de era. Voy a dar adaptable al terreno de combate. Y vamos. A ir a por Karakoyunlu. Que nos han mandado los Rashputs. A pegarnos ahí. Tenemos herederos bastante mediocres. 3-3-4. 3-4-2. Bueno. Estamos tranquilos. Vamos a atacar a Karakoyunlu. No tenemos casi claims. Pero por eso. Pero bueno. Una cosa que me he dado cuenta. Es que se nos cancelan todos los reclamaciones fuera de la zona de la India. Que teníamos. Cosa curiosa. Bueno. Con los 8 de artillería. Esto será un paseo. Será el turno de 64. Tenemos regimientos instantáneos de fuego. Voy a darle. Pretendo crear un ejército profesional. Ahora hemos capturado todo. La magia de asediar. No quieren firmar la paz. Los de muchacha. Pero bueno. Ya les pondremos a tono en su momento. Voy a mejorar las relaciones con Marva de momento. Para que no se ponga en coalición. Para así firmar la paz. Y mira. Ya tenemos toda la cultura persa aceptada. Sacaré Georgia si puedo. No sé cuál es la provincia que me cuesta menos. Este por aquí. Sacaré también Irak. Vale. Ya tenemos completada la dieta de los Rashputs. Que era lo que me interesaba. Hemos dividido en dos. Karakoyunlu. La reconquistaremos en su momento. Ahora el que quiero hacer. Antes de nada. Es confiscar tierras. Me enfadarán los Mansabdars. Para variar. Y cuando haya capturado todo eso. Recer cores. A ver si podemos aceptar la cultura kurda en algún momento. Pero podemos sacarlo igualmente. Tenemos Irak. Que quería básicamente sacarlo después. Por el tema de que si no nos contaría Pitlis. Vale. Genial. Y aparte voy a sacar Georgia por aquí arriba. Que será toda esta zona. Lo único es que puede que Otomanos ataque. Antes. Me lo hago a Kakoyunlu. Vale. Tenemos ya ideas administrativas. Al modificador de capacidad de gobierno. Nos vendrá genial. Dos mil seiscientos ochenta de máximo. Vaya locura. Má coalición. Cómo vamos. Bien. Hemos mejorado de relaciones. Malbaum. Voy a mejorar relaciones con Bachmanis. También. Con Gujarat. Y con Orisa. Y atacaremos así. Y no sé cuánto estamos. De Delhi. En el noventa y ocho. Vale. Después también tendremos que mejorar en algún momento. Relaciones con nuestros nuevos adquiridos vasallos. Otomanos. Tiene cien caía de ejércitos. Madre mía. Locura. 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 Voy a construir algo más de talleres. Perfecto. Y necesitamos renovar un poco los generales. Voy a pillar dos más. Perfecto. Vamos ya generando bastante dinero. Vale. Con Bachmanis. Ya lo tenemos a tope. Aunque no creo que haya problema. A Kakuyunlo se ha ido completamente loca. Vale. Orisa. Englishrat. Tenemos ya tech ocho. Y aún más dinero. Podría invertir en algún palacio que otro de la justicia. Al menos todos estos están por encima de tres. Nos vendrá bastante bien. Aunque tengamos mucha capacidad de gobierno. Si queremos poner todo en estados. Y tener soldades que infinita. Vamos a ver el plan estamental. Donde nos envía. Se envía a Shirvan. Y Shirvan está liado con Otomanos. Así que un poco mal rollo. No sé si podemos completarlo automáticamente. Creo que no. Así que este tendrá que pasar de momento. Nos manda a mejorar relaciones con un tío random. Ok. ¿No gano? ¿Cómo es que no gano capacidad de construcción de red de espionaje? Son tan malos. Debe estar bugueado. Voy a poner otro en Delhi. Y un en Synth. De momento. Delhi está ligado con Synth y con Bengal. Lo que podríamos hacer es atacar a Synth. Y firmar paz blanca con Delhi. Y en cinco años atacarle. Vamos a ello. Contra Jampur. Delhi. Mahra y unos cuantos. Voy a sacar tanto a Delhi como a Jampur de la ecuación lo más rápido que pueda. Tenemos 120 meses para acabar la era de los descubrimientos para aprovechar los asedios tan buenos que tenemos de momento. ¿Qué hace Jampur aquí? Mira. Han vuelto a atacar a Jampur. Venga. Vale. Fenomenos. Vamos a ver. Jampur. Paz blanca. Vale. Tenemos ya Tech 9. Estamos haciendo un poco de desbalanceo de tecnología. Pero bueno. No pasa nada. Delhi paz blanca. Mahra nos la quedamos. Ya que irá que está aquí conquistándola para nosotros. Se quedará en esta islita. No sé si me convence mucho. Vamos a dominar los mares también ya que lo tenemos todo petado de galeras. Y estos mares pues van decente. Vale. Tenemos nueva infantería y nueva caballería creo. Bueno. De ejércitos. Vale. Perfecto. Voy a pillar una provincia de Mahra. La isla esa tendrá que esperar. Tengo que mejorar relaciones como sea posible con todos estos. Mira Wushalat. Podemos vasallizarlo y todo. Y tiene bastantes cores decentes. Mira. Perfecto. Nos modifica. Ta ta ta. El impacto de expansión agresiva. Menos 34.5. Tengo emoción. Se ha espioneado ya el colonialismo. Estoy intentando alargar lo que pueda. Para intentar desbloquear negociación flexible de ideas de diplomáticas. Pero no sé si podré llegar. Y así también aumentar el tema de la red de espionaje. No Wushalat. Mierda. Están siendo invadidos. Vamos a firmar la paz. No. Es que igualmente no podemos ofrecer vasallajes si están en guerra ellos. No tenemos prisa. Entonces. Vale. Ahora sí. Pero no la paz. Le hemos hecho un boquete importante. En cuanto a lo de reinar el Punjab. Bueno. Para pacificar el Punjab. Solo es la parte norte. El sur no nos pone nada. Así que en principio podremos aumentar la autonomía. Sin ningún problema. En toda esta zona. Son sunnis. Todos estos. Así que en principio no tendría que haber mucho problema. Ya que tenemos tolerancia a la fe verdadera. Sin problema. Mira. Hemos integrado ya otro productora. Me gusta mucho este sistema. Vamos a ver lo que nos dicen los joshes. Rushputs. Vasallizar al Muth. Vale. Pues vamos a ello. No te acabo de decir casi a otra mano. O vale. Tendremos que pegarnos otra vez. Contra. Jampur. Porque está liado. Pero no. No problema. Voy a pedirle una provincia. Solo a Jampur. Para conectarme con Dan. Y atacarle. Vale. Perfecto. Ya tenemos negociaciones flexibles. Vale. Pues. Ormuth. Vasallado. Voy a ponerle otra vez. Coste de creación de núcleo. Menos 5%. Karakuyulu. En 1508. Delia. Lo tenemos. Vamos a luchar primero con Delia. Contra Bengale. Contra Sin. Nos manda. Así que podremos acabar definitivamente. Contra Sin. Voy a esperar que acaben los coles. Que si no. Nunca se hagan. Porque básicamente. Sin tiene coles aquí. Vale. Ya está. Vamos a ir a relaciones diplomáticas. Voy a cancelar. Acceso militar. A Hardramud. Y a Mamelukos. Y todo eso. Y otra cosa que podemos hacer. Para no perder. El aliado. De Bengale. Es atacar antes. Dang. Llamarlos. Y después atacar. Sin. Y tal. Delicuol. Pues vamos a ello. Voy a llamar a Bengala. Mierda. Están atacando a Malvo. Vamos a atacarlos. Nosotros también. Vale. Vamos a luchar. Buah. Es que le reventamos de una forma. Se nota mucho que estamos adelantados tecnológicamente. Los pips. Y quieres que no. Hacen la diferencia. Y aparte que tenemos mejores modificadores. Lógicamente. Que eso también es un punto bastante importante. Ahora nos hemos capturado enteramente. Voy a pillar esto. Porque esta zona no podemos llegar. Así que nada. Eso se la quedará Malvo seguramente. Y tenemos ya la campaña del Synth completada. Nos da derechos permanentes en Marwar y Mewar. Y hasta el final de la partida. Capacidad de gobierno más 50. Esto es un vuelo que se irá stackeando. Progresivamente. De que será interesante pillarlo. Pero bueno. Ya que estamos pegándonos contra Orisa. Otra cosa que podríamos hacer es atacar a Kumaon este. Y si aprovechamos para limpiar toda esta zona. Vamos a firmar con Deli. Una cosa así. Podría estar bien. Vale. Perfecto. Voy a firmar la paz por estas tres provincias. Con Jampur. Y tendrá que esperar un poco a que haga un core. Porque tenemos 118 de su exceso. Vale. Teníamos. Ya no tenemos. Bien. Colisión. Chagatay y Malva están ya un poco cabreados. Así que no me preocupa para nada la verdad. Otro menos. Otro menos más. Y otro menos. Orisa. Podemos firmar la paz. Por dinero o por alguna otra cosa. No nos interesa que capture más terreno de lo que tenía Bengala. Queremos mantener en ese aspecto el status quo lo máximo posible. Estamos gestionando bastante bien la sobre extensión que tenemos. Voy a mandar uno a mejorar relaciones con Ormuz. Estamos a punto ya de acabar la tregua. Así que voy a ir a contracar a Koyunlu. Y tenemos mucho dinero. Tenemos también lo de las organizaciones locales. Que la hemos mantenido. Esto es espectacular. Voy a bajar la autonomía de todas estas provincias. Aunque aún así tendré que esperar un poco por el tema de los años de nacionalismo. Pero ya tendremos uno de los requisitos. Para el tema de pacificar el puñal. Y nos manda a pegarnos con sangre y no sé quién más. Así que podemos intentar hacerlo. Pero Spud's nos dice de integrar Irak. Vale. Porque en principio no quiero pegarme con a Koyunlu. A no ser que no se meta a los otomanos. Claro. Vamos a reconquistar. Truco bastante guapo. Que me tiraron hace poco. Es si mantienes ship. Puedes seleccionar varias provincias. Y las puedes pasar directamente. Y está bastante guapo. Otra cosa que puedo hacer. Es intentar atacar directamente a Tsang. Y después atacar a Lin Buan este. Que puede ser mejor y todo. Me ha construido red de espionaje. Puedo construir todos los palacios. De la justicia de tres. Algún que otro barracón. Y creo que ya sería hora. De empezar a mirar algún árbol. Aparte del árbol de desarrollo. Me está jodiendo el nacionalismo. Con estos rebeldes. Pues mira que bonita la georgia. Que nos ha quedado. Y tenemos ya todas las ideas diplomáticas. Lo que significa que también tenemos otro diplomático extra. Y cambio mensual de autonomía. Menos cero con cero cinco. Así que genial. Tenemos el sistema DAXALLA. 15 provincias. Con palacio de justicia. Y tener un consejero mínimo tier 3. Y nos da. El tipo de consejero tesorero. Nos da la corrupción anual reducida. Supongo que es esto. Porque sumar es un poco pochete. Entonces. Nos da 1500 ducados por la cara. Y 50 de progreso y de reforma gubernamental. Catastro de tierras. Necesitamos tierras. Pues si dice la corona de 50%. Con la influencia que tenemos de los estamentos. Costará bastante. Nos queda otro plan más cumplido de los Rasputs. Y ya podremos hacer Rasputs en el ejército. Que nos da un género bastante tocho. Y hasta el final de la partida los Rasputs capacidad de combate a la infantería más 10%. Tendremos que también spawnear de una maldita vez el colonialismo. Lo vamos a hacer porque tengo de sobras admin y 1000. Y estamos ya a un más 30% por no haber incorporado. Voy a aprovechar esta misión. Joyas de Agra. Que tenemos que tener desarrollo de al menos 30 en Dwarf Central. Y... Ah mira, es esta 26 ya. Vale, pues lo subo a 30. Y ya tendremos joyas de Agra. Corte itinerante hasta el final de la partida. Tiempo de construcción menos 10%. Y modificador de coste de traslado de la capital menos 50%. Y aparte nos da fuerte de Agra. Prestigio anual más 0.25. Y defensa local de Dwarf Central más 33%. Vamos a moverlo en Agra. La capi. Lo que se que haré es mejorar por aquí Baratpur. Creo que tenemos que mejorar a 30. Así que lo aprovecharé para hacerlo. Y spawnear el colonialismo. Aparte tenemos que construir un montón de edificios. Así que mientras tanto voy a hacerlo también. Universidad de la reclamación en Tsang. Voy a mejorar centros de comercio también. Mientras continuamos haciendo eso voy a atacar a... Aprovechar para atacar también a Lin Puan por aquí. No sé si podremos limpiar a Jampur. No tiene pinta. Dejaré una provincia por aquí. De hecho podemos firmar la paz blanca. Ya está. Con Jampur. Pillaré esta la zona de Mawar. O como se llame. Mawar. Voy a desarrollar también con... Diplo. Que si no, no acabamos nunca. Voy a pillar estas cuatro provincias si creo bien. No sé por qué las tenía la verdad. Poco raro. Vale. Tenemos el colonialismo. Nos falta un edificio. Voy a poner de mezquita. Porque tenemos 17 de admin desarrollado. Aquí vaya locura. Vale. Pues ya podremos empezar a expandir. Voy a poner por aquí esfuerzos de avance. Genial. Me reguje. Ya quiere firmar la paz. Perfecto. Un problema menos que tenemos. Aunque tenemos que lidiar con... Sus dos tropas que las tienen por aquí al norte. Que se han convertido en rebeldes. Y también tendremos que lidiar... Con Monk Pau. Este raro. Vale. Tenemos Fathepur. Sikri. Que nos da... Nos cambia el nombre. A Sikri. Le cambia la cultura. Y nos pone... Una ciudad perfecta. Hasta el final de la partida. Coste de desarrollo local. Minus 25%. Modificador de productos de locales producidos. A ver. Por mucho modificador que nos deis de... De productos locales producidos. Solo tiene 5 de Dep. Y tiene vacas. Así que tampoco es muy útil. Podemos mover la Capi. O podemos boostear aún más el Dep. En agravo. Voy a hacerlo. Que la seda y todo eso... Yo creo que es mejor. Aparte la defensividad que tiene. Y tener fuerte un tier más por si la Capi y todo. Yo creo que nos servirá mejor. Por aquí tenemos el tier 8. Asuntos económicos. Y voy a poner... Donde me he perdido ahora. Abrazar la teoría económica. Que nos reduzca la inflación poco a poco. Que no nos tengamos que romper la cabeza. Me frenó la paz. Y full anex. Claro que sí. Vamos a hacer todo core. Y podemos mejorar algún que otro maravilla. Esto nos da... Límite de fuerza de unidad especial en el tier más alto. Así que... Vamos a tenerlo en consideración. Esto nos da reputación diplomática. Esto tolerancia a la fe verdadera. Esta puede ser interesante. Yo creo que voy a mejorar la fortaleza. Para intentar conseguir un poco más de rush puts. Y esta misma que nos da tolerancia a la fe verdadera de momento. Y voy a integrar todos mis fasayos si puedo. Ahí está. Perfecto. Estoy expandiendo mal. No tenemos... Sí, tenemos mala relación. Me pensaba que teníamos buena relación. Pero... Mira, mira. 100... Yampure está liado con todo el mundo. Está en todos los meollos. Esto es espectacular. Lo atacamos. Se mete mal. Bueno. Shagatai es tributaria de Ming. Agra 35. Y... Tenemos que mejorar el Taj Mahal. Pero para eso tenemos que convertir... La religión. Así que voy a poner política comercial actual. Propagar religión. A ver si se convierte en Agra. He leído con Shagatai. Con Bengala. Con Belchiston. Y con... Bastante peña. A ver. ¿Cómo lo podemos hacer? A ver. Podemos cargarnoslos a todos. De uno. Voy a cambiar favores por confianza. A ver si pueden romper la alianza con Malva. Casi. Me la ha cancelado. Pues tiene pinta que... Nos pegaremos con todo el mundo. Tengo que hacer alguna que otra mejor en el ejército. Voy a contratar más Rashputs y otro ejército de momento. Incluso dos podemos hacer. Vale. Irak. Y ya lo tenemos ready. Y como hemos completado el plan estamental. Tenemos Rashputs en el ejército. Capacidad de combate la infantería. Más del 10% de los Rashputs. Y por último tenemos regimientos hindúes. Que se requiere 10 cuarteles en religión hinduista. Tenemos guerra móvil también. Por tener más caballería. Nos dan dos opciones. Podemos centrarlos en la caballería. Y ganamos velocidad de movimiento. Más 15% hasta el final de la partida. Que esto es una barbaridad. O podemos centrarnos en los elefantes. Hasta el final de la partida. Choque de la caballería. Más 0.15. A ver. La movilidad va muy bien. Sobre todo si te planteas un World Conquest. Y los arrasas a todos. El choque de la caballería es más espectacular. Haces más daño. Pero bueno. Voy a ir velocidad de movimiento. Me renta más moverme a toda hostia. Para pillar los enemigos. Aunque el choque. Sobre todo si estáis en alguna. Tenéis algún enemigo bastante competitivo. Puede ser peligroso. En mi caso tengo 1600 de dep. Nadie me parará ya la verdad. Y por otra banda. Tenemos que tener 30 más de artillería. Que de momento es un poco viable. Voy a hacer al límite de fuerzas. E iré contratando artillería poco a poco. Vale. Perfecto. Vamos a atacar. Voy a cobeligerar Baluchistán. Así no me cuesta casi nada. Tenemos que tener cuidado con Chagatai. Nos pillará todo lo de arriba. Aunque tiene su capital asediado por rebeldes. Pero bueno. Esto será un paseito. Con los cañones la verdad. Voy a ir a lidiar con Chagatai. Pillaré alguna provincia esta que tengo por aquí. Reclamación. Pero poco más. Nos sacan 20k y aún así los ganamos. A ver. Los generales que te saque el arold de misiones. Son bastante, bastante tochos la verdad. Eso también se tiene que tener en consideración. Venga. Me la reservo más tarde. Voy a firmar el paz blanca. Vale. Perfecto. Tenemos la provincia que necesitaba. Estamos ganando todas las batallas. Esto sí, sí. No sé si le sacamos mucha tecnología. Un nivel de tiempo que no subimos. Estamos ya a punto de poder incorporar la institución. Aún no. Voy a separarlo por dos. Una cosa así. Y ya tenemos someter a Rashput. Ahora. Recruita reglamentos Rashput. Nos da 15% extra el límite de fuerzas de fracción de Rashput. Y elimina la penalización del absolutismo máximo. Nos da más permaclaims. Y tenemos otro. Sí, mira. Otra cultura aceptada. Genial. Pues de aquí poco le daremos cera a Delhi. Vale. Nos cuesta nada y menos. Vaya barbaridad. Vale. Podemos expandirnos por acá. Básicamente porque está aquí ocurriendo la minxplosion de la vida. Eso es una constante. Cuando juegas en Europa. Vamos a ponerlo todo en estados. Y estoy intentando desarrollar un poco la jore. Y construir edificios. Para la misión de urbanizar las subas por aquí. Que me falta otro más. Pasamos sincretismo indio. Porque hemos desarrollado provincias que son hindús. Y hasta el final de la partida. Tolerancia máxima a los páganos. Más uno. Genial. Nos pierde años de separatismo. Por lo que seguramente estaremos más cerca de pacificar el puñapche. Menos en esta zona de la jore creo. 7,5. Bueno. Tardaremos a 5 añitos más. Pero bueno. No pasa nada. Esto es porque nos salió rebeldes. De hecho voy a poner en la jore ya directamente tropas. Tenemos ya heradera reforma. Voy a poner guerras religiosas. Después ya pillaré artillería mongola. Si eso. Mogola. Perdón. Capacia de cometer artillería más 15%. Pues puede ser interesante. Pero tenemos que tener bastante más. Sociedad tolerante. Nos da sincretismo indio. Y nos da el tema del sincretismo mejorado. Tolerancia de páganos más uno. Y tolerancia máxima de páganos más uno. Y nos da un teólogo. Pero bueno. Ya tenemos un consejero bastante bueno. Voy a subirlo a tier 3. Santorari, sofíes, indios. Nos dan dos opciones. Voy a ir al legalismo. Porque me gusta más. Pero la de misticismo realmente es más potente. Bueno, hemos integrado uno de los vasallos. Genial. Tenemos también un revocar el Gizhia. Que nos da, supongo, estabilidad. Pero que no está administrativo. 5% de equilibrio de lealtad hasta el final de la partida. De los brahmanes. Y nos da acceso a Din y Lahi. Y nos da más unidad religiosa y más tolerancia máxima a los paganos. Después lo que hay privilegio es también tal promoción de la fe divina para los uremas. Queda absolutismo máximo más 10. Absolutismo anual más 1. A cambio de equilibrio de lealtad de ulemás menos 10%. Y unidad religiosa menos 10%. Esto si vas a humanistas puede ir bastante bien. Pero bueno. Para hacer esto tenemos que pillarlo de la capacidad de 940. Tener piedad por al menos de 75. Así que todavía nos queda un poco. Voy a pedir préstamos para pasar a la institución. Ya la hemos incorporado. Perfecto. Ahora de tercera y tiene no sé quién hay que ir. Podemos ir a humanistas directamente. A comerciales. A ofensivas. Podemos ir a varias. Voy a atacar a Adelie. Y lo limpiamos. Tienen por ahí. Bueno, están aliados con Bengal. Pero bueno. No pasa nada. Y después ya atacaremos a Kamp. Bueno, perfecto. Ya la hemos integrado también. Tenemos la cultura maní. Aceptada. Así que nada. Ormuz no more. Vale, perfecto. Ya tenemos el grupo de ideas. Otra cosa que podemos hacer es combinar las ideas ofensivas con las humanistas. Ya que nos da años de nacionalismo menos 5. Y tendremos de las humanistas menos 10. De momento no nos sobra ni nos falta nada. Estamos bastante por encima de Admin. Así que empezaré con las humanistas y después iremos a ofensivas. A ver, ya estoy cansado de Bengala la verdad. Voy a pedirle reparaciones de guerra. Dinero. Ni que no esté aliado con Malva por aquí. Ni con Bahmanis. A poder ser. Y voy a full anexión a Adelie. Vale, perfecto. Todo esto ready. Ya lo tenemos. Perfecto. Punjabi. Cultura aceptada. Voy a por Kamp. Mientras esperamos la tregua con Jampur. Seguramente será el siguiente. Es un OPM. Es lo que hay. Perfecto. Justificar mi guerra. Demandas injustificadas. Minus 20% de impacto de expansión agresiva. Genial. Vale, perfecto. Me hemos pillado estos. Por lo que la Jore... Eso nos queda dos años. Para pacificar el Puñab. Vale, tenemos catastro de tierras por todo el desarrollo que hemos dado. Tenemos tierras presididas de la corona al menos de 50%. Esto lo que nos da 20% de progreso hacia la prosperidad de todos nuestros estados. Que tenemos unos cuantos. Y la interacción de confiscar tierra nos dará más dos de absolutismo. Así que tendremos una forma de aumentar el absolutismo bastante buena. Y tenemos autonomía local al menos 10% en todas las provincias. Y también podemos ya formar las subas directamente. Porque tenemos al menos 40 estados. ¡Vaya barbaridad! Y más de 200 ciudades con una autonomía media por encima del mínimo. ¿15%? Bueno, en fin. Privilegio estamental. Desarrollo de las subas para los mansabdars. Coste de gobierno en estados menos 15%. A cambio de coste de marcador de guerra de provincia más 5%. Yo creo que es un fail trade. Así que bien. Esto me lo quedo. No está dando profesional militar. Lo de conceder generalato lo podemos sacar. Y cambiarlo por lo nuevo. Desarrollo de las subas. Y pasamos de tener 1742 capacidad de gobierno a 1472. ¡Vaya barbaridad! Voy a poner otra vez coste de creación de núcleo reducido. Me han convertido ya a Delhi. Al Sunni. Perfecto. Nos faltaría Agra para poder mejorar el Taj Mahal. Vamos a tomar ya la última presencia que tiene Shampur. Vale. Pues vamos a firmar la paz. Tenemos un cacho más. Si no nos da reclamaciones de lo de las riquezas de China. Nos metimos a China de una. Tenemos acceso a Arisa pero se metería Bachmanis. Vale. Vamos a atacarle. Y después firmar paz blanca con Bachmanis. Y darle pal pelo al cabo de nada. Sería otra opción. De momento lo que haré será contratar un puñado de cañones extra. Vamos a ver si el 40% de profesionalidad militar nos está rentando. Que flipas lo de apaciguar las élites. Estamos en déficit por todos los cañones que hemos hecho. Pero bueno. No creo que sea problemático. Vamos a avasallar a Aden. Sin mucha problemática yo creo. Voy a bajar el mantenimiento. Y así podemos influir en la nación. No. Porque todavía préstamos. Pero solo podemos cameler igualmente. Vamos a enviarle obsequios. Garantizar. Y todo esa pesca. Todas estas vainas que se hacen. Vale. Pues sí. Tenemos 5 edificios por aquí también. Y como tenemos ya 6 provincias. Que tienen desarrollo de al menos 30. Y tienen por lo menos 5 edificios. Podemos pasar a urbanizar los subas. Las provincias que he pillado yo son. Kannauj. Por aquí. Que he mejorado la ciudad comercial. Y aparte es tierra cultivada. Que está bastante bien. Después he pillado Agra y Sikri. Que son para misiones. Y Delhi. Que también es para misiones. 10 de desarrollo. Aparte voy a construir campamento militar. Que también se requiere para una misión posterior. Y también la Jore. Son estas las que he pillado. Y después ya teníamos de por sí Gerard. Cuando éramos Timuridas. Y ha desarrollado a más de 30. Con un puñado de edificios. Y tenemos hasta una universidad por aquí. Y una gran mezquita. Nada. Es loco. Vamos a pasar. Nos da que ampliar infraestructuras. En una provincia. Dará al área el modificador de conectividad aumentada. Bienes producidos más 0.20. Y modificador de productos locales producidos más 25%. Así que te puedes forrar de una forma terrible. Tejido bengalí todavía no podemos. Porque necesitamos estar en la región de Bengala. Y no tenemos ni una triste provincia en la región de Bengala. Pero bueno. No pasa nada. Todo va a su tiempo. Vamos a dar algo de préstamos a devolver. Pero bueno. No me preocupa. De mucha manera. Vamos a montar el mantenimiento del ejército. Y justo cuando avasallemos a Arden. Vale. Ya tenemos vasallizado a Arden. Podemos atacar a Orisa. Y pegarnos contra Bajmanis. Vamos a ver si podemos hacer algo en la mar. No tiene pinta. Buah. Nos han reventado. Que flipas. ¿Cuántos barcos tenían? 34. Normal. Normal. Se están pegando también contra Malva. Vale. Ya tenemos la misión de regimientos hindúes. Que es tener 10 provincias de cuarteles. Y tener al menos de nivel de soldadesca 75%. O tener 80.000 de soldadesca máxima. Genial. Nos mejora los edificios de soldadesca. Nos da más modificador de soldadesca. Para las guerras venideras nos vendrá bien. Vale. También tenemos ya el legalismo suficiente. Para pasar santuarios sofías indios. Lo que nos baja la corrupción. Así que lo que voy a hacer es degradar dos veces la moneda. Pasar esto. Tengo tres de corrupción. Por aquí bajo otra observancia fiel. Y ahora tenemos que llegar a capacidad de innovación a 40. Así que a subir tecnologías ha dicho. Me gustaría pillar el gobierno indirecto. De menos 10 años de nacionalismo. Pues que no podemos. Porque necesitamos la capacidad de innovación. Y la perderemos. Si no pillamos tecnologías. Así que prioridad absoluta a la tecnología. Vamos a hacer una línea recta así. De Bajmanis. Y full anexionar a los cracks estos de Orisa. Así básicamente podemos pegarnos contra Vishay Nagar. Voy a construir también red de espionaje en Bajmanis. Y en Bengala. Porque tiene pinta que Bengala será la próxima. Mira, para esto va bien la velocidad de movimiento. Pillas a los tíos de seguida. Es espectacular. Vale. A ver que nos ha salido. Un 1, 2, 3. Es para la calle. Vale. Firmamos la paz. Ya no existe Orisa. Y todo se conecta. Así que podemos hacer core. Bueno. O se puede intentar al menos. Heredero. Pochardo también. Fuera. Ming. Es el emperador. Y no nos está saliendo nada de la riqueza de China. Muy raro. Sentimientos nacionalistas. Esto sí que es malo. Voy a poner el enfoque en diplomáticos. Es que estamos muy por detrás en diploma tecnológico. Sobre todo por demandas injustificadas. Yo creo. Otro evento de sentimiento nacionalista. Tenemos que tener cuidado. 5-0-2. Ok. Pero no. Fuera. Vale. Perfecto. Tecnología diplomática que hacía ya a tiempo. Que no hacíamos. Bueno. Vamos a atacar Bajmanis. Es bastante sencillito. Todas estas naciones como eran OPMs y cosas así al inicio de la partida. Nos está saliendo tan rebeldes distintos. Pero bueno. Son pocos ejércitos y podemos lidiarlos rápidamente con ellos. Después nos pecaremos con Cote. Tendremos parte del sur. No podemos hacerle pull a Next 2. Bueno. Así podemos pillarle suficientes territorios para joderla. Ah. Que nos han atacado otomanos. ¿Qué pasa otomanos? Conquista de AD. Pues nada. Vamos a hacer esto. Dejaré 30k aquí. Por si queremos pegarnos. Cuando acabemos la guerra contra otomanos. Podemos atacar a Kakoyunlu también sin mucho problema yo creo. Y a Santa la moral que tienen estos desgraciados. Me superan por la moral. A ver. Y también por. Ha sido un lucky que justo al último momento le ha dado un tic. Nos han pillado un momento los cabrones. Que estamos bastante sobre extendidos. Nos han pillado con la guardia baja baja. Pero bueno. La fiesta no puede parar. Vamos a atacar a Cote. A ver qué quieren. Quiero alguna provincia que otra. Pero poca. Poca cosa en verdad. Voy a aceptar. Y voy a automáticamente. A atacar a Kakoyunlu. Esto no para eh. Perdemos. Alguna que otra provincia. Una. Dos. Tres. Cuatro provincias. A cambio de. Arrasar como cabrones. Tiene una frontera aún más grande. Y podremos construir. Fortalezas. Y toda la pesca. Me tocan a los huevos. Porque. Tengo mucho territorio abierto. Pero bueno. No me preocupa. Mucho en exceso. Vale. Esto ya lo tenemos. Vale. Pues Candy. Un anexionado. Básicamente porque. Bachmanis tenía todo. La. Además de Cote. Ahí está. Desapareció. Vamos a atacar Bengala. O incluso. Malva. Antes. Malva. Puede que nos interese más. Porque. Tiene fronteras. Con Bachmanis. Y Bachmanis no me interesa que lo pille. También este año podremos integrar a Aden. Vale. Las tropas de cazajos. Todo esto. Fuera. Vamos a hacer una cosa. Como sé que no hay nadie. Vamos a hacer un Carpet Sheet. Del Averno. Vale va. Esto da un gusto increíble. Despausar. Pi 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 pi. Pi 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 pi. Todos distribuidos. Y todo capturado. Let's go. Vale a ver. Cazajos que es. Un vasallo de Nogai. Interesante. Pero vale. No me interesa. Acabo de decir. Interesante. Pero no me interesa. Esto es espectacular. Linguistics. No puedo por dos. Puede dejar dos abiertos. Por aquí arriba. Bueno. Por aquí abajo. Ya está. Vale. Vamos a por Malva. Tenemos ya por fin. Pacificar el Punjab. Nuestra una de estabilidad. Y derechos permanentes. exterpar corrupción porque esto es horrible tenemos ya iluminar nepal tenemos curcas de élite con de compañía mercenaria y también tenemos frontera afgana doble la posibilidad de conseguir el rasgo conquistador 15 de proyectos de poder y ferma claims bastante tochos el sueño de abusar y derecho permanente sobre la región de persia dicen de poder militar mente de traición militar esto es una locura emperador del endostán nos quedan dos provincias cuando ataquemos mal va a pillar dos provincias de bengala ya está o es que si no es un poco no sé si podríamos covilijar arlo de hecho yo creo que sería mejor covilijar arlo y pillar aún más provincias y cabe creo que es mejor jugada vale pues firmar la paz dejaré un ejército por aquí para que controle pero en principio no tendría que haber problema hemos expandido un poco más la frontera a tocar con los otomanos sentimientos nacionalistas otra vez claro que sí bueno pues mejoramos las unidades ya no tenemos tanta corrupción como si ya por fin al día de tecnología diplomática madre mía lo que nos ha costado tú una vez creemos todos los cores vamos a atacar a malva de chile han dejado uno pm vishay nagar de todos los cuales tú hemos acabado creo con bajmanis pero nos interesa más capturar toda la parte de malva y esas cuchillas voy a mandar tropas por aquí arriba contra chagatai chagatai instalado sólo con malva así que podríamos covilijarar también al chagatai sin problema vale atacar a rusia acaba de comerse todo cazajos o casi todo rusia ya también es la época en que empieza a estar a tope bajmanis se nos ha puesto en su lado puede que tengamos no no teníamos ni coalición no entiendo bueno pues nos toca darle caña como que el hecho de salir de coalición a nombre porque estaba aliado con bengala y como hemos covilijarado bengala se nos ha metido ellos también a ver prioritario sería quitar bajmanis ya que no lo tenemos de covilijarante no necesitamos perder diplo así a lo tonto así que me centraré en sus fuertes a ver qué tal y intentar que no caigan muchos nuestros vale cam ha caído cam debería ser el que me preocuparía menos de todos vale bajmanis fuera hemos pillado una provincia que tenía más core pero nada más hemos cancelado un core que tenían ellos en nuestro territorio alargar la tregua lo que podamos básicamente porque ahora se han metido los otomanos y los otomanos y que nos pueden hacer frente a toda esta pandilla de inútiles no pero otomanos puede ser reforma de gobierno 10 9 vamos a darle 6 libres de la república que nos da años de nacionalismo menos 5 de historia nacional menos 1 nuestra genial normalmente no tenemos reformas de gobierno tan tardías tan temprano pero como se le ha abogado que flipas se nos ha regalado por la cara 2 y arte reforma pues eso los otomanos se nos meterán en colección y me tocará los huevos una forma increíble pero bueno iris or iris no nos preocupemos por los otomanos que ya vienen otra vez a tocar los huevos a ver beijan quieren dónde está beijan pero otra vez provincias y nada en estos tíos a ver qué queréis de provincias y un cacho de lo que hemos pillado antes vale vamos a acceder y nos han pillado varios cores pero bueno es lo que tiene tener tantos frentes abiertos que al final es sobre todo tío por él por las pips y de las unidades la diferencia clave pero bueno estamos bastante bien tecnológicamente podremos intentar salir del espiral de deuda que tampoco es nada grave realmente la hinchan fuera venga la tenemos nuestras cosillas ahora ya no me preocupa que los otros los otomanos entre en colección porque tenemos tregua con ellos nos expandimos más rápido de las provincias que nos piden los otomanos se están echando poco a poco pero bueno emperadores del indostal encargar el trono del pavo real nos permite conseguir un modificador sustancioso cuando hayamos conquistado gran parte de la india y nos da permaclaims en bengala esto es 150 provincias poseídas en la india y toca de ducados nuestro absolutismo anual más uno y efectivo máximo del absolutismo más 10% esto es brutal la verdad vale tendremos que colearlo todo y esperar un poco antes de conquistar como firmar la paz mejor dicho de lo que quede mal va porque si no nos comeremos muchísimo muchísima sobre extensión ahora que ya estamos al día de la tecnología diplomática voy a poner otra vez centrarse en administrativo ya podemos firmar la paz sin problemas a ver lo que nos puede llegar a conseguir una cosa así aún más particionado lo que nos da conquista el malgua unidad religiosa más 5% de capacidad de gobierno más 50 más permaclaims tradición militar puertos del hach nos da centro comercio mejorado privilegios gujuratíes extensos en jainistas eficiencia comercial más 15% dos años de comercio pues necesitamos si empezamos a entrar a bajmanis al otro lado del bin yas que nos dará nos fusiona todo los modificadores permanentes que nos han ido dando y además unidad religiosa más 10% de capacidad de gobierno más 50 puertos comerciales es de tener 75% de comercio en inglés y tener un mercado por aquí en tan no es de nuestra propiedad así que no podemos 147 sobre extensión madre mía mira el banco de jugador ni tan mal está garantizando villa y nagar en vez de conquistarlo bajmanis madre mira vamos a poner lo de los jainistas privilegios gujaratíes extensos perfecto a tener la imprenta tenemos que desarrollarla o sal de aliarnos con polonia lituania y en más podemos salir nos así que esté en contra de otómanos a dar está potente vamos a leer los también con adal así también sopiente dos veces antes de atacarnos tendremos que aumentar la estabilidad también cuando podamos pues mejorar ante este tipo de la tecnología militar y eso también será una forma de combatir el hecho de que nos quieran atacar mirada al potente vamos incorporar también a de mira se ha formado sumario jeje bien 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 vamos a ver si podemos entrar por tal y toda esta zona de china ya para iniciar y damos toda la vuelta en la zona de indochina vamos a atacar a darle vale pues darle conquistado by y dos culturas más para la colección y también haciendo red de espionaje por aquí más territorios para nosotros bueno tenemos casi disturbio ya mira 0.5 tú por todo lo del nacionalismo madre mía en esta que es real y cuando tengamos ofensivas es que podemos conquistar sin rebeldes vaya barbaridad mira esto que es esto tan simpático todas estas naciones que han salido esto no la garantiza nadie así que y real state pongo que eso también influye el tema de que tengamos la cultura aceptada mira aquí dos con tres pero aún así es una barbaridad vamos a atacar también a me guard sin problema no sé por qué me ha hecho este favor la idea de bajmanis pero muchas gracias uno menos que tenemos un será también un red y todo me guard también red y espectacular mira el mapa de cultura también a la que se nos meta a otomanos hemos jodido de aquí nada en guerra contra bajmanis vale perfecto riquezas de china ya tardaba donde aquí en shun que tiene tiene shun el mandato vale pues que no haremos de gratis varios reclamaciones gratuitas así me doble el ejército estos tíos espectacular otomanos imparable veces era una cosa voy a pedir a pedir a las jainistas por restamos así nos quitamos el de 3.5 nos ha muerto el gobernante tenemos 200 de fuerza límite terrestre o algo contando tengamos ofensivas tendremos un poco más puede ser un ejército más y vamos a atacar ya a bajmanis o la primera batalla que he perdido contra no ho bengal desde hace mucho el país tenemos capacidad de gobierno suficiente pero no estamos adelantados en tecnología administrativa así que no podemos pasar eso voy a insultar despectivamente a los otomanos creo que sí no sé si es para evitar que me ataquen pero ahora ya tengo colegas 422 no me está saliendo muy buenos herederos la verdad llevamos una racha bastante mala mire que desde el helado como 34 veces ya y no me sale nada bueno todo es mediocre que bueno que está aceptable pero podría ser mejor vale vamos a atacar el visión agar y no lo sacamos ya de encima también vamos haciendo una limpieza de attacks bastante importante ahora ha funcionado el truco de aliarnos con más gente porque no nos ha atacado otomanos oa tus movidas otomanos y horas mías días un poquito de carpet si creo que sí a visión agar y ya lo tenemos perfecto técnica milenaria del carpet sitch voy a firmar paz blanca con en gala para después atacarle y hacer un poco de truco yo a ver qué tenemos para conquistar todo esto para una cosa así estaría bien podemos pillar más pero tenemos que continuar atacando conquistando máximas vale ahora sí cien por cien firmar la paz a ver cuánto su extensión bueno 150 ni tan mal tranquilitos perfecto ahora que tenemos en posición todo esto del centro tenemos al otro del lado del pinjas así que nos da más reclamaciones en la propia bajmanis que en diez años estaremos atacando otra vez ya sólo nos queda a 75 por ciento de comercio por esta zona lo siguiente ya será pilar todo esto de bengala birmanía la zona del sur de china la zona de malacca tocó coro mandel que nos da lo del virreinato de can eficiencia administrativa más 5 por ciento por eso no estoy poniendo estados toda la parte del sur lo perderemos igualmente en un futuro por aquí en el norte sí que podría ponerlo pero prefiero acabar primero ideas humanistas o pasar la tecnología también me sirve sentimientos nacionalistas como no una zona que sí que podría estados es todo esto de por aquí pues tampoco y nos ayudará con el tema del comercio sin mejorar el puerto natural otro pequeño inconveniente sentimientos nacionalistas unirnos a la coalición de otomanos a ver qué ha liado y a otomanos nadie más y para la coalición para la locura en el 64 se acaben el de bengala y en noviembre malva pero bueno está aliado con bengala así que podemos quedarnos sus territorios también haremos carpetsiche en bajmanis para hacer la tregua más buena corta la tregua básicamente ahora mismo la tendremos está al 75 la cortaremos unos 6 años 5 años una cosa así tenemos con la tontería ya 50 por ciento de profesionalidad militar así que bien big chunki mogoles tengo consejo de tier 3 pero como tenemos malos gobernantes tampoco podemos hacer mucha cosa puede que hubiera sido más interesante si vamos tan tan locos vamos a aceptar la llamada la guerra contra los otomanos si hubiéramos sido tan tan locos o te tuviéramos la previsión de ir tan tan locos como lo hemos ido puede que hubiera sido un poco más interesante haber pillado de primeras ofensivas así no tenemos problema de tecnologías ni nada de eso pero bueno cositas vamos a intentar pegarnos contra estos cracks a ver qué tal mira ni bla de guerra quitada perfecto más de tecnología administrativa y ahora sí que podemos pasar la misión de ibadat gana coste de idea menos 10% en agra y ya como ya tenemos lo último 10 culturas asimiladas tenemos sincretismo índico tolerancia máxima de pagones más 1 unidad de religiosa más 10% y tenemos un evento y es el lo que nos da el absolutismo máximo y absolutismo anual promoción de la fe divina me va a promover religión de dios unidad religiosa menos 10% a cambio de absolutismo anual más 1 y bueno de bajar un poco de el equilibrio estamos petados de privilegios vaya locura ya no vemos nada nos ha quitado el fuego por ahora tenían refuerzos los pinche pendejos estos tienen ejércitos para parar un tren que es esto entonces tienen mucho más moral que nosotros vaya barbaridad ganamos por puros números porque están divididos que si no es que no podemos hacer cuando tienen buenos generales no se puede hacer absolutamente nada en tu hogar barbaridad que es esto tío sacan de la chistera en los tenemos un más 11% mierda venga paz blanca tú durísimo esto por lo menos hemos podido aguantarlos ya estamos mejorando tú vamos a por bengala a por bajmanis a por todos estos tíos para rusheito a conseguir paz blanca con bajmanis venga paz blanca perfecto primera parte conseguida segunda parte iniciada de guerras ganadas también perfecto poder contas para mejor de eventos tu malva desaparición completada vale tenemos ya la cultura malgua también voy a pillar estrictamente los claims que ya me hacen el tiempo opción vale por pues ya lo tenemos venga el turoncocho coreo nada porque usted pillado una idea soy un poco crack y tenemos el comercio de bengala incursión al este traición militar anual más 0 25 y capacidad de gobierno más 50 y nos da más permaclaims en bajmanis en la zona de bengala sentimientos nacionalistas para variar claro que sí esto es un no parar para de nuestros colores perfecto otros sentimientos nacionalistas bueno cositas y ahora ya podremos empezar a desbloquear toda la parte de comercio de bengala tejido bengalí pero antes vamos a hacer acabar de hacer todos los colores vale más claims en las riquezas de china no sé dónde me ha dado aquí en chagatay os oído y eso por qué no entiendo no estoy entendiendo nada pero bueno yo creo que es buena idea ir a darle cera a shun puede ser estados de toda la zona esta de bengal ya que tenemos que construir edificios y esas cosillas pues poco por lo menos a hacerlo bien ayer aquí otro o tomados a volto aliar o que está un file ya no tenemos los aliados un poco de polonia me ha puesto de rival españa y rusia voy a darles el placer de ponerlos también nosotros en su trate específicamente a prusia y nos queda un añito para atacar bajmanis así que bien mientras tanto vamos a hacer talleres por aquí nos faltan dos provincias esto puede ser uno y esto puede ser otro está la tendremos que llevar a 16 de desarrollo ahora ya es cuestión de esperar un añito a que se construya el edificio tenemos tejido bengalí que nos mejorará el monopolio de las telas y de paso aumentaremos un poco el mercantilismo que lo tenemos al 12% y de paso pues me permitiré el lujo de crear más ejércitos para aprovechar también la soldad de escao pues ya tenemos tejido bengalí nos darán 2k de educados que está bastante bien y el tema del monopolio sobre las telas que no sé dónde está debe estar en los jainistas no se 4k dinero ya no tenemos deuda vamos a atacar a bajmanis lo que me parece raro es que todavía no haya entrado los otomanos a garantizar ni nada de eso un poco extraño que no lo ha hecho no lo haya hecho todavía pero mejor no llamar al mal tiempo venga la paz blanca perfecto o poner todo esto en los comerciales en la parte china y todo el otro ya es asedio constante nos falta algo algo de puntuación de guerra qué triste esto a pillar una provincia más y tener todas las reclamaciones pero ahora como va por provincias no creo que haya problema así que vamos a firmar la paz no voy a apurar todo lo que pueda y firmar la paz doctora perfecto y tenemos conquista de orisa nos dan varias opciones a partir de darnos más reclamaciones poder administrativo y menos años de separatismo reputación diplomática y poder diplomático o finalmente capacidad de combate de la infantería por 20 años y 2 de dep voy a dar el admin y un poco corto de admin después tenemos lo de los maradas marazas que podemos activar los marazas si no queremos los rasput estoy bastante contento de momento con los rasput así que equilibrio hasta final de la partida con los rasput perfecto 135 por ciento de sobre extensión tenemos un poco por encima la capacidad de gobierno así que puede ser interesante construir algún que otro palacio de la justicia sentimientos nacionalistas como no y tenemos ya todas las ideas humanistas hemos acabado también si es mogolas que nos da coste tecnológico reducido motor industrial requeriríamos tener algún que otro fábrica más ruta del gran tronco esto es lo que nos daba velocidad de movimiento amigo de todas estas provincias esto es cierto todas las provincias de estas resaltadas tienen que haber sido mejorada tres veces y tener al menos dos edificios o tener un mercado y si tenemos dominio económico podemos acceder a efecto máximo del absolutismo más 5% así que es bastante interesante hacerlo puede que ahora no sea el mejor momento para hacerlo pero si de cara a futuro mira poder económico es desarrollar provincias al menos 100 veces que le hemos hecho 117 veces así que no hay problema en cuanto a la imprenta tenemos que empezar a darle caña la verdad voy a hacerlo en agra voy a poner por aquí edicto de proteger el comercio a ver si sube a 75 correcto y ahora podemos acceder a la misión donde está aquí puertos comerciales nos mejora los edificios y nos mejora el privilegios gujaratíes extensos de los jainistas esto de por aquí que da eficiencia comercial vale perfecto no nos queda tanto del árbol de misiones llevo grabando unas cuatro horas pero hemos ido bastante bien bastante buen progreso alguna lia diña pero nada del otro mundo bengala está liado con otomanos estamos todavía la fiesta tendremos que capturar las cosas de bengala a través de bajmanis liadita de pedazos mamones los otomanos puede construir también alguna que otra factoría fábrica perdón construido 6 así que de sobras para motor industrial la otra cosa que tendría que hacer es construir también bastantes más talleres de lo que tenemos tenemos que petar el algodón sobre todo ver ahí está tu dinero funnel al producción de algodón para pillar la misión de por aquí de el comercio de la india tener acceso al 50% del mercado mundial de algodón y todo esto mientras se mejoramos agra para spawnear la institución bueno pues ya hemos construido talleres en todos los sitios me piro de aquí que se está muriendo el ejército turísimo tengo que ser bien con con bengala que hacen aliándose con bengala que ideas tienen por cierto ajá vale que tienen encima cantidad y calidad no puede ser estos mamahuevos vale tier 10 de reforma del gobierno podemos bajar aún más a coste de creación del núcleo que creo que nos tendrá bien más especias también le tenemos que dar bastante caña más de nuestra imprenta pero es en de ahora que se expanda a estas zonas será rápido porque tienen bastante desarrollo en del y y si cree por aquí nuestra media un nuevo grupo de ideas que voy a poner directamente ofensivas francia contra españa portugal austria madre mía tu fea boquete le están metiendo a francia somos top 1 grandes potencias pero otomanos nos revienta independientemente vale ya tenemos motor industrial salaria de la reforma nos de la rendimiento de producción más 20 por ciento mercancías de producción nacional más 0 con 0 5 más ducados y progresos de reforma gubernamental ya tenemos que tener 75 educados de producción vale tenemos 80 y pico dobla la posibilidad de conseguir el rasgo trabajador y nos desbloquea un privilegio estamental de evaluar la rupia que nos da eficiente de producción más 25% modificador de impuesto nacional más 25% coste y construcción menos 5% pero no podemos reducir nuestra inflación y empezamos a tener un crecimiento pasivo anual de 0 30 yo creo que es de evaluar la rupia aquí está vamos a darlo no podemos reducir la inflación pero como tenemos varios bonos que nos la hacen reducir no habrá problema y de golpe ganaremos muchísimo más dinero así que bien los ganando una cantidad sustancial aunque esto podríamos aumentarlo muchísimo más la verdad me voy a centrar en construir palacios de la justicia para poder meter más zonas en estados ganar más dinero y que sea una bola de nieve esto los rasputs nos quieren hacer conquistar yue así que no la veo mala idea voy a ir con algunos ejércitos puede mejor crear también centros de comercio que siempre va bien 61 ducados estamos ganando en persia ahora mismo bien 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 si 7k por las telas ay 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 dios vaya pasto esto nos permitirá construir aplicas en todos los sitios contra david y contra shun nos tocaría luchar me pensaba que eran menos gente así que voy a enviar más tropas pero no creo que sea problema independientemente cambio de dinastía creo que no no somos timurit igualmente pero vaya mierda de herederos estoy teniendo una suerte horrible toda la suerte que tuve en el tema de que de primeros pasos timuridas con que viviera mucho shakruk me está dando de vuelta multiplicado por 10 voy a firmar la paz con shun por una provincia esto es espectacular la verdad y vamos a centrarnos en el sur pero podemos hacer un algún que otro porque sean estados bienvenidos pero yo creo que ya estamos bastante a pedia hemos reventado a vietnam voy a pedirle todas estas provincias para así poder conectar todo llueve capturarlo de una casi se me olvida completamente macau madre mía tengo que volver a declarar ayude mal el rollo a ver coalición la gente está está empanada no lo siguiente tu 421 madre mía tío por 223 de seguido fuera de legitimidad cuestionada el evento de menos 15 de legitimidad justo después de que desherede no sé cuántas veces el heredero este es épico voy a ponerlo todo en compañías comerciales vale tenemos uno más por aquí de mercader donde se nos escapa dinero mira aquí es a marcanda se nos escapa bastante dinero de 60 a 69 ok ok bastante mejor bastante más cash voy a poner a meter a fábricas a saco de algodón meteré todas las fábricas en especias algodón y telas y así ya tenemos el requerimiento del comercio de la india para bajman y se ha cancelado alianza con bengala ahora ya lo tendremos chungo para atacar bengala si no es pegándose también contra otomanos por problemilla más subidas de 107 esto es una locura de acuerdo de la armada tú vale supongo que es por pillar la todas estas provincias de teces bueno pues atacar a los cracks de batman es no es un enfoque exterior que nos da la tradición naval de relaciones y necesitamos para aliadas occidentales complica el asunto pero vale españa pero está de rival este chupete la jamajal hasta que no se digne todo el comercio al convertir a grado no podemos hacer nada y cuatro provincias de gran proyecto de tier 3 complica este también de momento y ahora haremos todo a su momento almacén de oriente necesitamos despojar provincias 250 veces así que todavía ni de chiste lo tenemos y esto quedaría bajman es en la zona de villa y nagar esto es un poco curset pero bueno hacer corre pues hubiera tres de estabilidad para no tener problemas tampoco de disturbio y tenemos ya riquezas goconda que nos da más capacidad de gobierno más tradición militar anual y más tolerancia máxima de paganos y aparte nos da mil ducados y 20 de prestigio juntamente con acabar de hacer todos los claims en toda la india también tenemos caída de coro mandel que nos permite acceder al virreinato de deca en cuando tengamos 60 provincias en la zona así que sería el siguiente en guerra contra bajmanes y tendremos acceso a eficacia administrativa más 5% y después pues lo podremos integrar básicamente pero el tema del virreinato de deca en el modificador nos lo quedaremos y ahora si llegamos a 10k podremos acceder a encargar el trono del pavo real que nos da la absolutismo anual y efecto máximo de absolutismo porque es una barbaridad también nos ha quedado todo el tema de la zona de de por aquí de bengala pero bueno como no es necesario como tal lo más primordial es el tema del virreinato no hay problema y hemos hecho un setup bastante bueno no es más más saco ni de fallo los mogoles pero le hemos convertido en una potencia económica bastante bastante 283 como a 5k de interesante habiendo desarrollado 130 nosotros manualmente hemos perdido algunas caras con otras manos hemos empatado otras pero en general yo creo que lo de hecho lo dejo por aquí bastante satisfecho sólo tenemos dos grupos culturales asimilados del todo uno es el indostani y el otro es este por aquí estos dos estos dos lo que nos dan es el de punjabi todos estos nos dan menos 10 por ciento de coste de creación del núcleo y el de área occidental nos da más 5 por ciento de eficiencia comercial después tenemos el iraní que tienen provincias los otomanos que tienen mala pinta que es el de costes de consejero que vimos hace poco después tenemos el índico central que nos queda una provincia debe ser este de por aquí nos queda una provincia de bengala y betano también nos queda poco es alguna provincia que nos queda de shun y alguna que otra de wu por aquí pero ya lo tenemos que sitar bien que lo que nos da es prestigio de desarrollo por misioneros que da sólo tres provincias área oriental es el de por aquí supongo que sí que nos queda alguna bueno nos queda bastante nos queda grávida 81 por ciento es el del sur esto esto del sur nos da más 5 por ciento del modificador de bienes producidos esto lo haremos tarde o temprano después tenemos caucásica que ni de fallo porque hay zona armenia circassian y de gestani y es parte de otomanos pero bueno ya podéis ver que cada uno está un bono bastante interesante si vamos al logro podemos ver que tenemos 2 de 12 así que es todo esto podemos pillar todo china que será otro todo corea será otro son el de corea y el de japón es relativamente sencillo toda esta parte del norte será un poco más complicado porque nos tendremos que dar de hostias con rusia pero bueno hay algunas que son mucho más fáciles que otras la verdad como puedes ver por aquí la zona de vietnam y de shimer la propia india que ya naturalmente la conseguirás son las cinco estas y cuando ya esté suficientemente potente podrás partirle la madre de los otomanos y acabar de pillar varias zonas que eso ya lo veremos en otro vídeo que quiero hacer el logro este de pavor pero de momento lo dejamos por aquí espero que os haya gustado este vídeo si es así dale un like suscríbete si quieres ver más déjame los comentarios que te ha parecido puedes unirte a los miembros del canal si quieres apoyarme directamente y sin nada más que decir nos vemos en la próxima adiós y